¡Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video bullet journalero o dominguero, también podríamos decirle! Y hoy vengo con el bullet journal de octubre, que vengo con un diseño muy chulo de Beetlejuice o Beetlejuice en España. Y sabéis que aquí lo conocemos como Beetlejuice. Y bueno, pues tengo este circulito que lo tengo todo lleno de cinta carrocero, que se supone que va a formar parte de la portada. Y lo que tengo es hecho como el traje de Beetlejuice, y lo voy a ir pintando y demás, ya veréis ahora. Pero lo que he hecho ha sido ponerle todo cinta carrocero a este círculo, para pegarlo encima del círculo que tengo calcado en el bullet. ¿Por qué? Porque quiero utilizar tintas. ¿Qué pasa? Que esta opción no es la mejor, porque tardé un montón para despegar cinta carrocero. Ya veis como estoy ahí sufriendo, mira que llevo uñas, pero no podía quitarlo. Y bueno, pues ahí al final conseguí levantarlo un poquito, y nada, pues simplemente es para ponerlo y poder aplicar las tintas. Esto podría haber utilizado un papel que tiene en especial, que creo que se llama Masking Tape en Craftelier. Pero oye, no sé dónde lo he puesto, y sé que está aquí en el estudio, porque además lo utilizo varias veces, pero yo no lo encontraba. Y me da una rabia, porque lo podría haber utilizado en este momento, que me hubiese venido de perlas. Pero bueno, aquí saco las tintas de Craftelier, como el mes pasado aquí hice las galaxias. Y ya veréis, empiezo a hacer como un manchurón alrededor de este círculo, y va a costar de los colores amarillo, verde así como muy chillón, vamos a decir, un verde oliva, yo creo que sería. Y luego un verde más fortote. Entonces, ¿en qué consiste? Pues fijaos, todo el rato voy descargando la tinta en el centro del círculo. ¿Por qué es donde tengo la tinta de cabrocero? ¿Por qué hago esto? Porque tiene un fondo muy vaporoso, ¿no? Muy degradado, que no se quede muy marcado. Entonces yo siempre descargo primero el amarillo, y luego voy dándole toquecitos leves, que parece que no, pero siempre estamos pintando la zona de fuera de, en este caso, la parte protegida, ¿no? Y nada, pues cuando estoy contento más o menos con el manchurón amarillo, me paso al verde, y lo mismo, voy descargando la tinta siempre en el centro, y me voy saliendo un poquito por el círculo, y le doy muy leve. Y luego con el verde igual, luego como vamos a decirle con mucho cariño, ¿por qué? Porque si no, no consigo esta forma vaporosa. Si os fijáis en el centro, se notan los círculos, ¿no? Del dedal, este de la almohadilla, donde estoy utilizando para estampar la tinta. Pero luego en el borde no se nota ningún círculo, y eso es gracias a ir dándole con toquecitos muy suaves y descargando la tinta. No os penséis que esa tinta la pierdo entera, porque lo que hago muchas veces es coger tinta del centro, porque al estar la tinta carrocero, está como impregnado, entonces la cojo un poquito, y voy echando a los otros lados, ¿vale? Me sirve también como si tuviese tinta en el centro del dibujo, o de la lámina, en este caso del bullet, para ir podiendo cogerla y utilizarla como más suave. Pero veis como se va marcando ya todo el borde, ¿no? Que queda muy chulo. Y bueno, pues una vez que estoy contento, pues ya es cuando toca retirar, que es lo más gratificante, ir quitando y ver como he pintado todo el borde, y queda súper chulo. Lo bueno de esa tinta en este bullet es que como el bullet es con papel de acuarela, lo absorbe bastante rápido y seca súper rápido. Así que nada, pues ya lo tengo ahí, pues voy quitando, voy sufriendo para que no se manche ni un trozo. Y es hora de coger las acuarelas. ¿Por qué? Porque quiero hacer las líneas del traje de Beetlejuice de tal forma que tenga como el blanco como un poco sucio. Entonces, pues nada, voy humedeciendo X líneas y les voy echando un toquecito de color sombra en acuarela, ¿no? Que se llama sombra el color. Y voy echando así en el borde, voy echando así un poquito más y voy haciendo como manchas en las rayas blancas. ¡Gracias! Una vez que tengo las rayas ya hechas como a mi gusto, pues me cojo un acrílico, un rotulador acrílico de esos de Artex, negro, y voy pintando toda la parte negra. Voy pintando las zonas y luego lo que hago es retocar un poquito con el micrón, ¿vale? Para mejorar algunas zonas, es decir, pues bueno, con el micrón que es finito, mejoro. Porque la verdad que este no tiene mucha precisión a la hora de pintar zonas pequeñas, la verdad. O sea, hay que ir cogiendo el truco porque ya veis que me lanzo a hacer casi todo, pero luego simplemente me toca hacer como un bordeado con el micrón para poder perfilarlo todo mejor. Y ahora con el finito este, lo que hago es, pues, dar algunas zonas que se han quedado como blancas y darles una línea pequeñita. Y así ya lo tengo marcado. Por ejemplo, el cuello, a veces si no le pongo esto bien a la sombra y tal, se puede perder. Así con este que es grisáceo, queda muy bien. Es como si fuese un efecto, vamos a decir, lápiz, ¿no? Ahí en esa parte. Y ahora con un policromo lo que hago es intensificar lo que son las sombras. Entonces, por donde quiero poner sombra, pongo un poquito de policromo y con el dedo voy difuminando un poquito. Ya veréis con el dedo, pero ahora paso con un pincel de goma que hubiera tenido que utilizar un difumino, ¿no? Creo que se llama, pero no encontraba. Y ahora con mucho cariño cojo un lápiz verde y parece que no estoy pintando nada, pero cuando lo veis en persona se nota que está como manchado, ¿no? Ya sabéis que Vittelchus es, por excelencia, un señor un poco guarro. Entonces el traje no podía estar, bueno, ya sabéis que él está muerto, entonces el traje no podía estar limpio. Y aún así ha quedado bastante limpio, pero yo os digo que en persona se ven esas manchas verdes, las avioletadas que le he echado. Y ahora como hice la semana pasada, bueno, la semana pasada no, el mes pasado en el mes, pues cojo unos cuantos brillantes y le pongo unos cuantos brillantes por ahí pegados. Hay uno que es como el gráfico, que es muy chulo, y otro que es verde. Y queda muy guay. Ahora es hora de coger la Cricut, que voy a hacer unas letras simplonas, que es con la fuente de Vittelchus, que la encontré por internet, pues de Vittelchus Font. Y me la descargué. Y nada, pues he hecho octubre y lo tengo ahí, que lo tengo en esta base, que es como de pega, ¿no? Que pega las cosas, a de sí, vamos a decir más que de pega. Y así se me puedo pegar todo bien, así que se me va lo blanco del fondo, ¿no? Y con una pinzita y con pegamento, pues voy pegando cada una de las letras a ese fondo blanco, que luego va a ir encima de lo que es el círculo. Y mirad qué bonito queda, ya veréis. Ahora lo voy a quitar con las pinzas, todo esto es con pinzas, porque es que con las manos, con las manazas que tengo, al final no funciona. Entonces con las pinzas despego y ya tengo el octubre hecho, que mirad qué bonito ha quedado, mirad qué brillantoso, con lo que nos gusta un brillo. Así que nada, a esto le pongo un poquito de esa cinta de, bueno, de foam, que le pongo esta que es finita, enrollada, porque es más finita que otras que tengo. Y así no me levanta mucho en lo que es la hoja, ¿no? En el bullet. No me hace tan grueso. Y nada, pues lo pongo ahí en el centro y esto ya está finiquitado. Hay portada más fácil, vamos, increíble. A mí me encanta cómo queda. Y todavía hay que darle un toquecito, aunque sea un guarro, el Betelchoose, hay que darle un toquecillo brillantoso, ¿no? Aquí un poco, pues, Sergio. Así que bueno, probamos con las semanas. Aquí también, como veis, ya tengo puesta cinta por ahí para proteger, como hice el mes pasado con las galaxias, que me gustaron mucho. Y bueno, pues voy a ir haciendo lo mismo, como un degradado, hacia arriba, también empiezo con el amarillo, para que se vaya como una transición, ¿no? Y me quede bien vaporoso. Yo vaporoso le digo para que quede súper tirando a blanco, ¿no? Que esté como que desaparezca, como una nube. Así que bueno, pues esto es ir mezclando todos los colores. El amarillo, luego el verde clarito y el verde oscuro, hasta que estoy contento. Yo dejo lo que es el pelado este, porque me parece súper sano. Satisfying, ¿no? Vas quitando así lo que has protegido y queda súper guay. Y mirad a quién tengo ahí. Ahí, como veis, tengo un personaje de la peli, que le he puesto ahí el lápiz. Y bueno, ahora os cuento primero que os estoy diciendo con Tomura Rayas, ¿sabéis? Que es esto simplón. Luego con el Fodenosuke voy a hacer los números y voy a hacer con el micro los títulos, ¿vale? Pero bueno, os cuento que tengo ahí dibujada lo que es la Guayona Raider, que si no me equivoco es Lidia en la película. Y lo que es la silueta. Igual os preguntáis, oye, qué creativo con los dibujos. No os penséis, vamos, ni mucho menos. Yo estos dibujos los he cogido de Pinterest. Puse Beetlejuice o Beetlechoose, lo que prefiráis. Y busqué, ya sabéis, que abrís un dibujo, ¿no? Y os pone un montón de sugerencias. Pues fui cogiendo los que a vos me gustaron. Los dejaré, a ver si los puedo meter en un tablero. Y así podéis acceder a ellos. Porque son ilustraciones digitales que encontré. Y dije, pues voy a pasarla más o menos al bullet y las hago más o menos parecidas. Y oye, me parecieron que eran un puntazo. Ya veis con el micro no estoy haciendo lo que son las columnas. Este mes otra vez voy a utilizar semanas distintas. Porque la verdad que he cogido el bullet con ganas este septiembre. Así que de momento estoy haciendo las distintas. Pero no prometo nada que seguramente en breve me vuelva a las de todas las semanas iguales. Hago las líneas ahí para que quede así tipo cuaderno. Y nada, voy haciéndolas como veis, pues quedan como desiguales. No quiero que sean rayas, sino que dejo huecos entre medias, ¿vale? Y nada, pues ahora toca el momento de pintar al personaje de Wayona Raider. Que es lo mismo, voy pintándolo con el acrílico negro. Y ya veréis como destaca junto con ese grado que he hecho detrás, el blanco de las columnas. Queda muy chulo. Y bueno, os voy a dejar el proceso para que veáis que lo voy pintando. Pero en todo momento tengo que ir luego retocando con el micro, ¿vale? Que es lo importante. Los acrílicos aguantan muy bien el bullet journal este. Ya sabéis que este bullet journal es de Melo Days. Y es de papel de acuarela. Y la verdad que de momento está aguantando todo súper bien, la verdad. O sea, creo que no se lo comenté ya, pero seguramente repita este bullet porque me ha encantado. Y bueno, lo repita no, seguro, seguramente no. Seguro, seguro. Voy a comprar uno. Ahora mismo no hay mucho en venta porque los tienen agotados. Pero en cuanto se pongan en venta, vamos, me compro sin pensarlo. Así que bueno, ahí veis que voy y he terminado el dibujo. ¿Cómo queda de guay, no? Pues ahora con el micro le doy los últimos retoques. Ya veis, voy pintando lo que es la cara y tal. Y voy perfilando también. Y voy haciendo esos pelos que en el dibujo digital aparecían así como unos pelos que le da el toque porque ella es un poco así alocada con los pelos. Así que bueno, pues esta página ya la tendría finiquitada. Vale, pues en esta segunda semana lo que hago es poner estas polaroids de fantasmas que también pertenecen a la peli. Unas fotos que sacan ahí a unos fantasmas. Y bueno, pues esto simplón lo repaso con el Micron. Y no le voy a hacer mucha cosa más porque oye, así me gustaba. Lo que sí que le voy a hacer es enmascararlo luego, ya veréis, con un poquito de cinta para hacer un dragado del mismo tipo que he estado haciendo hasta ahora. Aquí veis cómo voy con las tintas, poquito a poco. Muchos y muchos me habéis preguntado qué tal las tintas. De verdad, deciros que me encantan las tintas. Me parece que tienen una pigmentación muy interesante. Son súper intensas, son súper vibrantes, me encantan. O sea, muy chulas, la verdad. Son las tintas de Craftelier. Y lo que os dije la otra vez, que ya visteis cómo las utiliza las galaxias. Se quedaron espectaculares. Y aquí con tonos verdes también quedan muy chulas. Y mira que yo, el hacer todo el mes verde, pues ha sido un poco raro. Pero bueno, es que evite el chus. Ya sabéis que el tono verde predomina, ¿no? Así que bueno, ahí está saliendo el sol máximo, que luego tendré que cerrar la ventana, porque si no, aquí no vamos a ver nada con el tanto sol. Y nada, como veis, poquito a poco, voy dando los toquecitos. De darles súper cómodos para dar toquecitos así. Y ya tengo lo que es la imagen ya hecha con el difuminado. Ahora voy a pelarla, como veis, quito los protectores. Y oye, perfecto. Yo los protectores los corto con un cúter, ya sabéis. Pongo lo que es la cinta, pongo la regla con el cúter bien afilado. Es decir, si hace falta quitamos un trocito y ponemos cúter nuevo, ¿no? Cuchilla nueva. Y vamos cortando flojito y luego se quita súper bien lo que es el washi shape, ¿no? La cinta que pongamos. Y ahora pues nada, voy a hacer una cuadrícula por toda la página. Y la voy a hacer como también discontinua. Es decir, no va a ser línea perfecta, sino que hay trozos que dejo sin hacer, ¿vale? Y la dejo como una cuadrícula, una falsa cuadrícula encima de los puntitos. Y ya está. Y bueno, pues luego pongo los títulos porque se me ha olvidado grabarlo o se me ha olvidado meterlo. No sé qué ha pasado ahí, pero luego os lo enseñaré todo terminado, no os preocupéis. Bueno, aquí también es una parte que creo que es súper icónica, ¿no? Iconic de la película. Si no la habéis visto, pues bueno, ya tenéis que verla porque está muy chula. Es una película rara. Cuando vais a ver Beetlejuice, decís, esta película no la he entendido nada, pues no. Pues es que es Beetlejuice. Y bueno, pues son unos personajes que salen, unos monstruos, que si lo habéis visto, lo vais a conocer a la primera. Y lo mismo, pues he hecho la silueta, he puesto las cintas, he puesto la cinta, ¿no? No, perdón, he puesto la cinta y luego he puesto las cintas. Y ahora pues lo estoy pintando con el acrílico negro también. Y como veis, voy poquito a poco y lo mismo, retoco zonas con el micrón. Y ahora me apetecía coger un acrílico y hacer unas rayas ahí al tuntún. No conté mucho, ya veréis. O sea, lo que hago es pintarla de abajo para saber más o menos qué hueco tengo. Y luego la del medio. Y ya está. Esto no tiene más. Y el acrílico queda muy bien porque no deja las marcas. Y ahora con el Fodenosuke, las tres primeras letras de los días, la semana. Y esto ya está, vamos, más que finiquitado. Los numeritos que no se me olvidan, que a veces se me olvidan. Y ya la tengo. Para que más en las semanas. Y mirad qué vestida ha quedado ya con los muñequitos y con el manchurrón de acuén de tintas. Oye, maravilloso. Y ahora tengo esta tumba que va rodeada con una serpente también muy típica de la serie. O de la serie de la película. Y nada, pues es repasarla de negro. Como veis, utilizando pues Micron, voy con los dos a la vez. Perfilando con Micron, pintando las letras en Micron. Y lo mismo, ilustración encontrada en Pinterest. ¿Vale? Para que sepáis que no es de mi cosecha. Simplemente es de Pinterest, volcada al bullet journal. Y nada, pues una vez que la tengo, el objetivo es ir haciendo unas cuadrículas. Que en este caso, por no hacerlas perfectas, las hago con la... a pulso, ¿no? Directamente. La verdad que la línea me salen bastante rectas. Pero bueno, se nota que no está hecho con regla. Y a mí creo que las semanas a veces les da un toque que no sean tan perfectísimas. Cojo un Tombow, que este es como un verde así muy chillón. Y nada, pues pinto todo lo que son las partes de arriba para posteriormente poner lo que son los días. Y en este caso, por los días, también muy simplones con el Micron, pongo los tres primeros letras. Hago unos puntitos y ya no está. Yo esta semana la veo perfecta. ¿Para qué hacerle más? Y ya cuando la rellene, ya la decoraré con escritura, con algún letrino, con lo que sea. Ahora, pasamos a la siguiente. En la que tenemos nada más y nada menos que a Beetlejuice. Yo sé que alguna gente me va a corregir, pero aquí los conocemos como Beetlejuice. Y nada, pues como veis, ya he hecho todo lo que es el manchurón por detrás. Lo voy pintando de negro, poquito a poco. Aquí he cogido el Micron porque la punta de acrílico era inmensa para este dibujito. Y lo mismo, pues es como una especie de caricatura, ¿no? Como una especie de dibujo que no tiene ojos, no tiene manos. Pero da la sensación de que es Beetlejuice. Y para darle un toquecito, pues lo que hago es coger las acuarelas metalizadas. Y poner el pelo de Beetlejuice en purpurina. Porque oye, porque él es un divo, ¿no? Y tiene que salir bien guapo en el dibujo. Así que nada, voy mezclando dos tipos de acuarela metalizada. Que son las acuarelas de Hydra Color. Que brillan un montón. Y con esto ya tengo lo que es la ilustración terminada, ¿no? Queda muy chula. Y ahora los días, pues nada, pues he puesto un poquito de tinta con el tampón este, con el dedal. Pongo los días de la semana escritos enteros con el nivofu de nosuke. Y también semana terminada, ya veis que es súper rápido. Pero he disfrutado muchísimo. Creo que he disfrutado tanto como cuando hice las galaxias. De verdad, me lo pasé pipa y me lo he vuelto a pasar pipa. Así que bueno, y encima con el lettering, que me gusta mucho cuando lo pongo con fudenosuke. Muy contento. Así que bueno, vamos a hacer repaso, ¿no? Después de poner los números, de cómo ha quedado el mes. Ahí tenemos la portada, que la verdad que estoy muy contento con el resultado. Ahí con el brillantoso y que queda súper chulo. Pasamos a la primera semana, muy guay, me di mis favoritas. Segunda. La tercera, que la tercera también me encanta cómo ha quedado. Es que sí, me encanta, me encanta. La cuarta, que bueno, ha quedado bien simplona. Ya mejorará. Y esta, el chulo se ha quedado total. Me parece súper chula. Mirad el pelo cómo le brilla. Oye, muy guay. Lo voy a enfocar porque tenía que verse bien. Mirad ahora cómo toco el objetivo de la cámara. Y magia se enfoca. Oye, mirad qué chulo. Es que me encanta. Y luego las, lo que son las chuchelitas, no, las lentejuelas por el fondo, ¿no? Me encanta. Y bueno, pues para que veáis también que he hecho el calendario, aunque no os lo he enseñado. Pero es que al final era más de lo mismo. Y nada, pues he hecho un manchurrón, como lo veréis ahora. Pongo el día de la semana. He hecho como una serpiente ahí enroscándose en el calendario. Y ya está. ¿Para qué más? Ya está. Con esto me es suficiente. Así que bueno, espero que os haya gustado este mes. Otra vez con tintas, con Beetlejuice y bien de Halloween. Echaremos de menos a nuestras brujas de Hocus Pocus. Pero bueno, había que cambiar. Un besito. Bueno, bueno, bueno. Solo te pido un minuto más antes de irnos. Y es solamente que si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like. Acuérdate que a YouTube le encanta que haya movimiento por aquí por el canal. Así que un me gusta y un comentario suelen ser súper bienvenidos. Además que me encanta leeros y contestaros en cuanto tengo tiempo. Y bueno, pues si no estáis suscritos al canal y queréis hacerlo, pues también os doy la bienvenida. O os animo a que lo hagáis porque estaréis súper feliz. Y ya por último ya sabéis que por aquí abajo hay una campanita que podéis clicar cuando queréis que YouTube os avise de que subí un nuevo vídeo. Y ya pues por aquí por la pantalla estaréis viendo los vídeos que normalmente os recomiendo que son vídeos anteriores o vídeos de alguna lista de vídeos en concreto o lo que sea. Así que nada, ahora sí que sí, cual pesado, me voy y te mando un gran beso. Muchísimas gracias por estar por aquí.